¿Qué contar sobre mi experiencia en el Guadapoli? Yo como banca siempre vano, con la bolsa siempre muy llena, muy llena. ¡Ay, pobres ignorantes! Si ellas supieran. Me acuerdo del estudiante. ¡Ay, la estudiante! ¡Pobrecilla! Tantos monobuses, tantos autobuses, tantos trenes, que al final todo acaba en mi bolsa. ¡Pobrecilla! Se tuvo que ir a cala. Otro incauto que decidió retarme fue un personaje jubilado. Pero ¿dónde va, señor? ¿Dónde va? No sabe usted que tiene que cuidar de su hija y además de su nieta, todo gastos. Un despilfarro. Pues nada, señor, a mirar las obras, pero sin un duro. Bueno, todo aquí. Me acuerdo también de un personaje peculiar que no entendía mucho nuestro idioma. ¡Grave error, amigo! El idioma y la banca se tienen que llevar bien. Más que nada por el entendimiento. Nosotros utilizamos un lenguaje enrevesado muchas veces con el objetivo final de... Eso es, llenar la bolsa. Pobrecillo. ¿No hizo amigos en Valdezuz? Claro que no me extraña. Eso fue un pequeño fiasco, pero darnos tiempo. ¡Ay, caba memoria! ¿Quién más? Así, una mujer embarazada. Pobrecilla. Con una criatura en camino. Y tantos gastos. Por supuesto, la hipoteca. Un coche. O dos. No recuerdo bien. El caso es que el colegio de los niños, el material escolar, le hizo fracasar. Me tuvo que dar todo su dinero. Sí. Ah, también recuerdo a un trabajador que por circunstancias de la vida, pobrecillo, se quedó en paro. Pero del paro también nos aprovechamos. Sí, me acuerdo de lo que me decía el cuerno de Romanonis. Tú, cuando cojas el relevo de mi legado, no tengas compasión de nadie. Y claro, un parado, pues al final, me tiene que pagar también. Tuvo mala suerte. Solo hubo una persona que cree que tuvo buena suerte. Mi amigo Charcuter. Pero es un pobre incauto. ¿Por qué? Porque él piensa que se ha forrado. Pero tarde o temprano, me pedirá dinero. Y ese día, yo, llenaré mis arcas. Pobrecillos. Querían seguir jugando, pero... Así es la vida. La banca siempre gana.